Y ahora a continuación los vigilantes del mix ¡Ya tú sabes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos de la madera como tú quieras! ¡Ja! Ya tú sabes, aquí está el negrito del swing Magic One Con mi gente de Real to Real En el reggae es para estarlos, all the time Sabor latino, ya tú sabes, aquí, sabrosura ¡Chile! ¡Susur! ¡Sí! ¡Vamos de la madera como tú quieras! ¡Vamos de la madera como tú quieras! ¡Vamos de la madera como tú quieras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! Próximamente los nuevos capítulos de Los Vigilantes de Olmex